La Mosca Sucediendo en este momento Y entonces Como no queremos tomar Digo más bien Tomar sí Pero más bien Tocar temas horribles Este Vamos a hablar De otras cosas Entre ellos De una revista Un libro Y estamos ahora Aquí en el talón Sala de artes Aquí con Con la banda Es Fernando Tania Y Atenea Atenea ya la conocíamos De un duelo Que tuvimos De cantinfleo extremo Un programa pasado En que cada quien Habló de lo que quiso Y nunca hubo un diálogo Pero estuvo interesante Porque bueno Cada quien estaba improvisando Lo que quería decir Y bueno Fue un poco extraño Pero salió Bueno Esto Bueno El telón Es un espacio ¿Verdad? Para artes escénicas Y para artes visuales Hasta donde yo ser Y en un momento más Yo creo que Ustedes serán Los más apropiados Para Decirnos De qué va el proyecto Porque si no Le voy a decir Una salvajada Una barbaridad Y como siempre Quedaré mal Ante Ante la banda Que nos mira ¿No? Entonces En un ratito Ellos nos van a decir Antes de que ellos Entren en acción Y que tengan lo bueno Pues yo tengo que hacer Un par de Comerciales ¿Verdad? El primero es que Bueno Salió este libro A ver si lo alcanzan A ver ahí Porque quedé un poco Atravesado Con esto Y bueno ¿Cuál es la particularidad De este libro? No voy a decirlo Porque es un poco Un poco de nepotismo En esta presentación Pero Luis ha colaborado En todos los números O casi todos los números De la edición digital De cultura errante Y es el que hace La columna De Jazz bajo la manga Y entonces ahora Ya lo quité ¿Está bien? Bueno Entonces ahora Presenta este libro Que es más bien Como Ensayo Crítico Ensayo crítico Es la Definición correcta Sobre cinco Creadores Muy conocidos Por lo menos Por lo menos En esta área De Veracruz Y me imagino Que en todo México Porque bueno Femad es muy conocido Alejandro Schwarz También Y Paco Beberido Así que hay Bueno y otros más Entonces bueno Este libro apenas Va a ser la presentación Tan apenas va a ser Que no sé cuándo es También hay una Una charla Por ahí Que Que grabó Arturo Riveros En sus momentos De lucidez Escasos Pero Los hay Con él Y más adelante En algún momento Este La podremos poner Ahí en el canal Ya la quito ¿No? Porque estoy muy acostado Bueno El otro comercial Es que salió El número dos De nuestro fanzine Este En el uno Pues Atenea Tuvo a favor De hacer El favor De hacernos Una ilustración Que quedó muy chida Y que nosotros Le hemos vendido carísima Una obra original Y de ahí Pues el nuevo auto Que traigo Es gracias A esa A esa ilustración De Atenea Que Pues que funcionó Funcionó Y pues Estamos vendiendo La hojita Todavía 500 varitos Original Y autografiada Por Atenea Aunque ella no lo sepa Entonces bueno Bueno en este número dos La portada Está también Muy muy bien hecha Muy bien detallada Creada por M de Armario Lo mismo que La ilustración central Como ya saben Que somos unos super transas Esta vez Los derrotos ediciones No nos dieron Este Imágenes centrales extra Como en el caso De Atenea Y entonces Pero bueno Ya veremos el modo ¿No? También de sacarles jugo A todos Cada uno de ellos Trae Pues Como siempre Que es poesía Y narrativa breve ¿Verdad? Trae unos poemas Del poeta Riestra Que Estuvimos platicando Con él Hace unos meses ¿Verdad? Bueno más bien Cheleando Y Supuestamente Haciendo la entrevista ¿No? Pero acabamos hasta atrás Pero estuvo bien Porque Nos fluyó la poesía Mejor Y También trae Ilustraciones De Raúl Dieff Y bueno Pues ese es el El fanzine Pueden pedirlo ahí Por Por internet O mandarnos un correo A Conexión Arroba Culturaerrante Punto com Y nosotros Si es envío nacional Se lo haremos llegar Gratis Solo vale Treinta pesitos Valía veinticinco Pero bueno Pues Los resultados Este Electorales Nos deprimieron Tanto Que hubo que Que adecuarse ¿No? Y entonces Como no nos dieron Este impresiones extra Como el caso Que ya dije Ya tenía Pues entonces Hay que Balancear de algún modo No es Esperen Los comerciales Pero bueno El envío Nacional Corre de nuestra Cuenta Y creo Y creo que son Todos los anuncios De esta vez ¿Verdad? Este ¿No? ¿Se me Escapas? Bueno No importa Después ahí Este Ah sí Cierto ¿Verdad? Que está El proyecto Que Participamos Que se llama Tokini Palomazo Que es con Javier Ahumada Echever Hernández Y Y varios artistas En escena más ¿No? Como decían En el circo Este Miguel Hizo las ilustraciones Para ese segundo Número Yo entregué Por ahí Un cuento Y entonces Va a ser una edición Muy familiar Hola Tuvimos que participar Nosotros Porque Si no Se viene abajo Su proyecto Tengo que subirles El nivel Pero bueno Entonces ahí Cuando salga El ejemplar De Tokini Palomazo Pues yo creo Que tendremos Invitados Estos muchachos Esto Acá logra mucho Este A Cheo Y a Javier Ahumada Que bueno Javier Ahumada Estuvo un rato Como Cocondiciendo Con nosotros Hasta que El gallo Lo atacó Hicimos un programa En vivo Y había un gallo De veras De veras Un gallo Así Fue Brutalmente Atacado Por el Por el animal Misteriosamente Al poco tiempo El gallo Amaneció muerto Y desmembrado Entonces Creemos Fielmente Que Javier Ahumada Está en la mafia O algo similar Porque Es inexplicable Como un día Tienes un atletado Con alguien Y al poco Sí Al poco momento Apareces descuartizado Entonces bueno Javier Ahumada Les debe Un gallo Que nos los pague Con el tipo de gallo Que quiera Pero que pague el gallo Sale muy bien Este Bueno Fernando Cuéntanos un poco Qué onda con el telón Este No sé si yo Lo que dije al principio Tiene algo de razón Algo que ver Pero Bueno Además de hacer la introducción Sería bueno Bueno Primero Si dinos más o menos Qué onda Pues mira El telón Es un espacio cultural De autogestión Inició en el año 2010 Justo estamos cumpliendo Siete años En un principio Las dos disciplinas Que eran el eje del telón Que se trabajaba En los talleres de teatro Para niños y jóvenes Fue teatro Y Y Dibujo y pintura Y a lo largo De estos siete años Pues Se ha incorporado También la disciplina De danza contemporánea Justo son los tres Lenguajes artísticos Que trabajamos Desde los talleres De arte Para niños Para jóvenes Y también para Profesoras de educación básica Es Nuestro campo De acción Y también A lo largo De estos siete años Hemos Ampliado Las líneas de trabajo Aquí Tenemos un foro Que se llama Febrero 10 Teatro Nuestro foro Y generalmente Trabajamos por ciclos Teatrales Y Bueno Y difusión Promoción y difusión cultural Eso Muy bien Si veo que Bueno Ahí en la página Seguido Ponen que haya Una obra O algo así Sobre todo cursos Eso es lo que más se enfoca Oye Este Bueno Ah pues ya te iba a preguntar Eso exactamente Desde cuando Estamos funcionando Pero ya lo acabas De decir ¿Verdad? Por ejemplo Para el aspecto Del foro Y las funciones Porque ya hemos Iro como a otros lugares También Autosestructivos Y todo Y ellos incluso Pues para sostener Esta cuestión del foro Y eso también Hacen como Por ejemplo Que lo alquilan O Este Cosas así Entonces por ejemplo Su foro Es un foro abierto Donde Si yo quiero hacer Una puesta En escena O no sé Algo Si Esta la opción Si es un espacio Que está abierto Quien Quien desee Estar En el foro Las Las dimensiones Del Del escenario Es pequeño Entonces Finalmente Prácticamente Que el último El único requisito Es Que su formato Sea pequeño Generalmente O monólogos O teatro de títeres En pequeño formato Es lo que Se ha presentado Es un espacio De carácter íntimo Son 30 espectadores Los que Caben en el espacio Y Así Este formato Se ha respetado Desde Nuestro espacio anterior Donde estábamos En Diego Leño Que inició El foro Y Una vez que Nos cambiamos de dirección Continuó El mismo El mismo formato Pero ¿Cómo Está Digamos Constituido Ustedes son como No sé Solo un grupo Independiente O digamos Una empresa Cultural Ahora le dicen También ¿No? O es una forma Así como Una asociación O no sé ¿Cómo Trabajan? Bueno Comenzamos Como un grupo Solamente Trabajamos Con este gusto De la pedagogía De las artes Era nuestra afinidad Y Tiene Aproximadamente Dos meses Que ya estamos Constituidos Como asociación civil Ah muy bien Perfecto Este Bueno Ustedes dos son Son De teatro ¿No? Atenida de pintura Y me lo dijiste Que había que más Danza también Danza contemporánea Quienes están Laborando en esa parte Es Amairán Iperalta Y Janice Plata ¿Y cuántos son ustedes Ahora en total? Somos Cinco ¿Sí? Ahora Pero entonces Nada más quedaron Tres Ahora Bueno Ya llegamos tarde ¿Verdad? Este Bueno Casualmente Por ahí también Llegó Arturo Este Pensé que no iba a llegar Pero llegó En algún momento Y ahí se Este Hará su Aparición mágica Porque tenía mucho tiempo Que no No le había dado Tiempo De De venir Por ser Realmente Él fue el creador Del proyecto Entonces Un día Decidió irse Y nos abandonó Y nos dejó aquí Entonces A ver Seguía la justicia Sí es cierto Sí es cierto Tuvo unos problemas Con la ley Bueno Entonces ahora Cuéntanos Un poco Más o menos Como Donde que va El asunto Por ejemplo A ver Atener Háblenos un poco De La cuestión De pintura Que es la que tú manejas Me imagino A menos que ya Te hayas cambiado De hoy Geografía Así de exacto Estás en física cuántica Bueno Pues como Comentaba Fernando Se fundó El espacio En el 2010 Yo formo Parte del equipo Desde que se fundó El telón Y Bueno El Una de mis Funciones Dentro de este espacio Ha sido Como tallerista Nos hemos enfocado Sobre todo En talleres Dirigidos A niños Y a jóvenes Hemos tenido En unos talleres Dirigidos también Adultos Talleres Itinerantes Y pues sí Mi Mi taller Es el de dibujo Y pintura A lo largo De estos siete años Pues hemos Hemos trabajado Varios proyectos Con los Integrantes Del telón Proyectos De exposiciones Este Un proyecto De ilustración De un cuento De Oscar Wilde Y pues Continuamos Con los proyectos De pintura Ahorita que estoy viendo Este era Bueno yo no lo sabía De viva voz Sino que lo estuve leyendo Que habían hecho Una especie de ¿Cómo le diríamos? Intervención En base a la lotería O a cartas de lotería ¿Verdad? Y eso es lo que está aquí Colgado Ahora a ver si en un momento Este En la pausa tradicional El espectáculo Del medio tiempo Este Miguel Nos hace el favor De De hacer un pequeño Paneo Si igual Nos puedes contar Un poco Acerca de De la idea Del proyecto Si bueno Este Uno de los Ejercicios Que A mi me gusta mucho Proponerles a mis alumnos Son ejercicios De apropiación De imágenes Imágenes De cualquier momento Y lugar De la historia Del arte Me parece una manera Muy Lúdica Muy divertida De acercarse A un autor A un estilo Este Y Desde hace Un Un tiempo Este Hemos platicado ¿No? De este interés Que tenemos De irnos Acercando un poco Más a la A la producción Al imaginario Mexicano ¿No? Y uno De los Estos Es un acercamiento Fue a partir De este proyecto Que son apropiaciones De las cartas De la lotería Que son Imágenes Que forman parte Del imaginario Mexicano ¿No? Es que Todos Todos Conocemos ¿No? De cualquier edad Todos Conocemos Estas cartas La idea Es de que El ejercicio Un poco Comentado Así brevemente Consiste En Observar Las imágenes Se llama apropiación Porque No las No las copian Tal cual Las observan Sino que Modifican Alguna Alguna Cosa ¿No? Y La modifican En función De sus Intereses De su edad ¿No? Este Y Ese es el resultado ¿No? Este Una lotería Hecha por niños ¿No? Y niños Desde 3 4 años Hasta jóvenes De me parece 16 años ¿No? Aun cuando Es muy diversa ¿No? El rango De edades Hay una línea ¿No? Y esa línea Es la lotería El formato También es el mismo ¿No? Ahora les Está interesante La onda ¿No? Bueno te digo Ahorita a ver si Este Miguel En un ratito más Nos hace el favor De De hacer el paneo Para que Para que la banda Conozca de qué va El asunto ¿Verdad? Bueno cuando lleguemos Llegamos Estaban ensayando ¿Qué estabas ensayando? Sí ¿Qué estabas ensayando? Va a haber próximamente Creo que Un montaje No Ya estoy inventando Pues Bueno Estábamos ensayando Para unas funciones Que va a haber Pero no aquí En un festival De titres para adultos En Monterrey Bueno ok Entonces Pero bueno Si hacen aquí Obra Si hay presentación Entonces Pero como están Digamos Tú diriges Tú actúas O tú diriges Pues Al poco tiempo De abrir el espacio Que inició como Un espacio De experimentación Primero Para el área De la pedagogía De las artes Comenzó a convertirse También Como en nuestra Casa Para crear Y producir ¿No? Creo que eso Fue uno De los De los momentos Más Bonitos E interesantes Del proyecto Porque bueno Compartimos el gusto Por la pedagogía Pero también Compartimos el gusto Por la creación Y entonces Nos dimos cuenta Que se abría También un espacio Para nosotros Como creadores Y así Empezamos a Pues a producir Varias obras de teatro En donde Atenea Se involucraba En la parte De la escenografía Y bueno Nosotros somos Actores Y titiriteros También Entonces Por eso Hoy nos encontraste Ensayando Ensayando O sea que también Van cursos Digamos como De títere Y cosas así ¿No? Sí Para niños Y jóvenes Se han incluido Los talleres De construcción Y animación Para ancianos Todavía no Pero es un público Que nos interesa Esa gente Como del caballero De cincuentón Que está ahí parado Quisiera Aprender No No hay cabida Sí En algún momento En algún momento Que hablamos Antes de que le dé Un infarto También con el ritmo De vida que lleva Le gusta mucho El quiebre Entonces Ojalá pronto Hay un espacio Para la senectud Oye Qué buena onda Pues fíjate que Este En cuanto Haya algo Y esto A ver si nos hacen Por favor Por ahí De pasarnos el dato Porque nosotros Ahí Te digo Bueno Les repito Más bien Hemos andado Poro en poro Bueno Nunca habíamos hecho Cosas con gente De teatro A pesar de que Yo estoy rodeado De gente de teatro Nunca Y una vez No sé Por azares del destino Acabamos haciendo Un programa Con gente de teatro Y entonces Nos latió Y nos latió Oye Está chido Está buena onda Porque además Estuvimos Presentaron Tres Sketch Cuatro O algo así Entonces Pues se nos hizo Como que buena onda Muy diferente Y todo Y a partir de ahí Entonces agarramos Casi pura Persona de teatro Y pues Creo que es interesante Casi con todos Los que hemos platicado Son de foros Muy pequeños Incluso Este A comparación De los otros Que hemos sido Es grande O sea Vimos a uno Que cabían seis Pero Sí, sí, sí Y de pie Además Pero le echaban Muchas ganas O le echan Muchas ganas Y este Y su Su foro Es chiquititito Pero ahí Han hecho Una cantidad Enorme De cosas Entonces Este Y también es interesante De que a pesar De que uno Creó Bueno, yo creía Que no había Tanto público En realidad Sí hay público Todavía para el teatro ¿No? Quizás no tanto Como para otras Este Expresiones Pero Siga habiendo ¿No? Público para el teatro No sé Si sea El público Que viene Sea gente de teatro Que viene a ver teatro O es público General Eso sí no lo sé Porque no conozco Todo el mundo ¿No? Pero bueno Es interesante Este Este rollo De que todo mundo Puede Todos Pueden crear Su propio Foro Y su propia Manera De expresarse Y crear Empresas O compañías Autogestivas Digo Creo que por ahí Sería Un poco La salvación Porque Pues sabes Que luego No todos los proyectos Este Que salen Como institucionales Alcanzan para todos Y entonces Bueno Yo como no Soy un poco rebelde A ese respecto De andar buscando Este tipo de becas Siempre me parece Mucho más interesante Las opciones Y las soluciones Que presentan La banda ¿No? No sé ¿Cómo ves? Pues sí Finalmente Sí vemos En esta cuestión De Generar El propio Trabajo ¿No? Es una opción En donde podemos Profesionalizarnos Creo que También A lo largo De estos siete años Nos ha Dado una respuesta Favorable Y creo que Es un camino Que en el momento En que tomamos La decisión De jalar Hacia aquí Pues después De siete años Te puedo decir Que fue una Decisión No aceptada Y bueno Y que Estamos confiados En que este proyecto Va a durar Muchísimo tiempo ¿No? Sí, claro Una vez Lo conversábamos Con Javier Ahumada De verdad Le estaba contando A ellos La ocasión De que atacó Al gallo Bueno El gallo Lo atacó Y después El gallo Apareció Envenenado Despedazado Ni un chupacabra Le hubiera dejado Tan mal Pero bueno Lo que contorreamos No era sobre el gallo Sino Sobre este asunto De cómo Uno tiene que crearse De pronto Sus propios proyectos ¿No? Y este Y pues A veces Como que Nos vamos a llevar Por el rollo Que dice la banda De No Que no sé qué Te puede ir mal Que no sé Todas las contrariedades Que uno Incluso que uno Mismo se inventa Pero bueno Pues tú acabas de decir Llevan siete años Es un claro ejemplo De que si le echas Muchas ganas Y chandeas Y todo Es factible Incluso hasta Imagino que Vivir de O vivir de lo que Te gusta Oye pues Tenemos que hacer La pausa Del medio tiempo Y además Que se anexa El don El licenciado El licenciado El licenciado Mientras Miguel nos va a hacer Un favor De andar Por supuesto Chivateando Ahí todos Los rincones Del telón Sala de arte Que ni siquiera Hemos dicho De dónde están Ni nada Ya sí Ya sabes Alguna vez Le comentaba A Miguel Porque él se anexó Casi un año Después de que empezamos Que nunca hemos hecho guiones Entonces siempre Vamos improvisando Inventando cosas Que digo Antes era solo radio Y una vez Solo creo que una vez Inventamos hacer un guión Y la verdad O sea Nunca jamás Le hicimos caso O sea Oye ya 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 toca canción Ah sí Espera déjeme acabar Este rollo No hay un pinche rollo Que duraba otros 15 minutos Entonces la verdad Es que Decidimos omitir Esa partita Descabrosa Del don Y mejor así Nos la vamos habitando Y siempre sale Siempre acaba saliendo Algo Malo bien Pero algo O sea Lo importante No es el Resultado No sé Lo importante No es el juicio De valor Que estés armando Ahora Siempre sale Pues Sale pues Entonces este Miguel va a hacer El El tour Y a su regreso Pues aquí Nosotros Estaremos esperando ¿No? Chido ¿No? Tres Tres ¿Qué? Que lejos estoy del suelo, donde he nacido, doborobo, 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 inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Oh, 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 oh. Que lejos estoy del suelo, donde he nacido, doborobo, 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 y a invader mi pensamiento. Oh, 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 oh. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos. Oh, 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 oh Oh tierra del sol, suspiro por verte y ahora que lejos estoy Yo vivo sin luz, yo vivo sin amor Y al verme tan solo Y al verme tan triste Quisiera llorar, quisiera morir Quisiera llorar, quisiera De sentimiento Que lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cuál hoja al viento Quisiera llorar, quisiera morir Ir de sentimiento Oh 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 Bueno, muy bien, después de este tour virtual por el telón Sala de Artes, tenemos ahora aquí la anexión, pues un tanto forzada, del creador del programa. Y pensamos que ya no sabíamos desechos de él, pero volvió, así es como la sífilis, que siempre vuelve, las pichas enfermedades incurables que siempre rebotan. Bueno, igual que ya tengo trabajo, ya no se puede decir lo mismo de antes. No, ya no, ya nos pagan, ya nos pagan, ¿no ves el equipo? No, este salió de las ventas de la ilustración que nos hizo atendida, este y el nuevo carro. Pero bueno, ¿dí algo después de un año que no vi ahí? No, bueno, pues como todos saben, de verdad, este, tuve que salir huyendo. De la policía. De la policía, ¿no? Una cuestión que ya afortunadamente se está resolviendo. Ya habíamos platicado de eso, ¿no? Justamente, este... ¿Cuándo? No sabes cuándo, este, en el programa que hicimos con, con este, el pintor. ¿Chino? El fallecido pintor con Emanuel. Ah, con Emanuel. Sí, entonces ahí, bueno, si quieren, este, recapitular las circunstancias, ¿no? Que se venían vislumbrando, pues, de la huida, pues ahí pueden checar ese, ese programa. Lamentable porque fue a pocos días, ¿no? De que, este, lo que soy yo con, con Emanuel, ¿no? Pero, este, bueno, ahorita que tuve la oportunidad de, mientras ustedes hablaban, de ver las pinturas que están alrededor, este, me doy cuenta de, de que, pues, quería más bien preguntarte, ¿no? Respecto de la, de la pintura. Veo colores básicos en las pinturas. No básicos por ser pocos colores, sino como colores ya, como si les hubieras transmitido parte de tu estilo, ¿no? Que es, yo creo, que lo que se pretende, supongo, ¿no? Eh, pues, no es, no, 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 no tengo así como el objetivo de, que sea, que tenga mi estilo. O sea, yo les enseño un poco, también lo que me enseñaron a mí. Claro. Y que yo he ido desarrollando e investigando más profundamente. Eh, y algo que me enseñaron a mí, porque justo, este, justo que, o este interés que mencionaba Fer y Tania de la pedagogía y las artes, se, nace un poco, por el recuerdo que yo tengo de haber formado parte de un taller de chavita, ¿no? De, de trece años estuve en un taller con el maestro Luis Castillo Rechi, acá cerquita en el patio Muñoz. ¿Cómo? Y, este, o sea, fue como un poco definitorio ese, ese momento. Y uno, y recuerdo mucho, o sea, todavía recuerdo mucho cosas que él me enseñó, que es la forma de abordar el color, la forma de investigar el color. Y es a partir de los colores más básicos, que son los tres primarios y el blanco y ya. Ok. Y de ahí desarrollas el resto de la paleta, del, del círculo cromático, ¿no? Entonces, lo que hacen los chicos en el taller, parte de lo que hacen es ir profundizando más y más y más, ¿no? Este, pero siempre a partir de, de lo básico, ¿no? Claro, sí, sí, tal vez a eso me quería referir. Este, realmente, como lo manifestó hace rato aquí, este, Jaime, no somos grandes conocedores de, de arte. Realmente nos gusta mucho, ¿no? Hemos leído mucho, desafortunadamente, con la vida que hemos llevado, no se nos queda ya mucho en la cabeza. Ya se ya no. Pero nos acordamos de cosas, ¿no? Entonces, este, pues, pretendemos de repente, este, sí, sí, este, encauzar, ¿no? Lo que ustedes puedan decir, pues, es que sí saben y que sí, sí saben lo que hacen con nosotros. Este. Bueno, entonces, por ejemplo, este, me llama mucho la atención ese cuadro de La Garza, ¿no? Como tú lo manifestabas, a lo mejor son pocos colores, pero muy, muy definidos, ¿no? Ese, ese arroz que está atrás se me parece muy bien. Incluso, no, pudiera pensarse que no son cuadros hechos por niños, ¿no? O sea, debido a que están, según yo. Es mejor técnica que tú. Pues claro, ¿no? En ese sentido, ¿no? A eso me refiero. O sea, que tienen ya cierta personalidad, a pesar de que son trabajos hechos por niños, tienen cierta personalidad que no es fácil de desarrollar si no tuvieran precisamente tu enseñanza, ¿no? Tu forma de hacerles ver la vida a través de los colores. Entonces, pues me parece interesante, ¿no? Que gente que a lo mejor no haya venido aquí o que no le haya dado la oportunidad a sus hijos de venir a este taller que lo hagan, ¿no? O sea, yo te digo, tengo el poco tiempo de haber llegado a ver estas pinturas. Realmente me parecen muy buenas pinturas, ¿no? Entonces, o sea, felicitarte, ¿no? Y bueno, conocemos tu obra. Hace pocos días vi un comentario de Estela. Y ella había posteado ahí que se había hecho de dos pinturas tuyas, ¿no? Como todo una... No dijo cómo. Mejor omite el comentario, ¿no? A lo mejor viene el comentario. Ah, no me falta antes. No me parellas. Entonces, hace poco incluso vi una pintura que estabas haciendo. Ya que más te alabandas. Y también tiene trabajo. Oye, vi una pintura que estabas haciendo de Keta. De Keta Locke, ¿no? Que a mí me encantó. No sé, como que también has pintado varias veces a Keta, ¿no? Ah, sí. O la he visto en varios proyectos, en varias cosas. Sí, bueno, es que hice una serie que se llamaba Unos Mundos. Que era a partir de... Las imágenes son un poco... Bueno, el tema era el arquetipo, ¿no? O sea, desarrollé un poco eso y partí de las imágenes del tarot. Entonces, les pedí... Para mí es como muy importante que los modelos... Yo trabajo mucho en el retrato. Pero el retrato es un elemento primordial en la composición pictórica para... O sea, en mí, en mis proyectos. Y también me parece muy importante que los modelos sean personas que... De alguna manera, o son... Desarrollan un vínculo, o algo, ¿no? Algo. Claro. Y Keta, Fer, Tania, han sido mis modelos en varios proyectos. Ahorita estoy haciendo algo de historieta, así que va a parecer mucho Keta. Es que estoy viendo que... Bueno, estoy viendo que son las cartas de la... Y bueno, si estás buscando modelos, creo que te falta el borracho. Entonces, bueno, no sé. Podríamos posar. Ahorita el viernes es el aniversario del... Es el aniversario del... Del A los Álamos. Ándale. Hablando de teatreras, ¿no? Oye, ahorita que estaba mencionando ya, pues, Arturo, de los talleres infantiles. ¿Qué talleres infantiles tienen ahorita? O sea, hay, por ejemplo, yo... Puedes venir en cualquier momento. O tienen como un periodo específico de descripciones, fechas de descripciones. ¿Cómo están? Bueno, recibimos a los niños y niñas interesados a lo largo del ciclo, ¿no? Que es desde agosto a julio, ¿no? Tenemos dos proyectos, generalmente, en los trabajos con los niños a presentar, en donde convivimos con las familias. Tanto en teatro, en pintura y en danza. Que es en diciembre y otro es en julio. Y tenemos dos modalidades de trabajo con los niños. Uno es vespertina, en donde los niños vienen dos veces por semana. Ya sea lunes y miércoles, martes y jueves. Y tenemos un curso interdisciplinario, que ese es los sábados. Que vienen los niños desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde y estudian teatro, pintura, títeres y danza contemporánea. Ah, está chido, ¿no? Todo el pack. En los sábados, desde los seis años, están aquí los niños. Y tenemos uno de adolescentes hasta los dieciséis años, más o menos. Y en las tardes, desde los cinco años, podemos tener aquí a los niños. Sabes que no habíamos comentado, además, porque ya sabes que ya el chip murió hace mucho, que está bien cerca, ¿no? Estamos así en el mero, mero centro, en el corazón de Jalapa, ¿no? Así como en Certita de los Berros y pues aquí el centro está a tres cuadras, ¿no? Entonces, no es para nada difícil llegar, ni mucho menos complicada. Hay camiones, hay toda forma de transporte, ¿no? Entonces, este... ¿Cuál es la calle? ¿Es Corona? ¿Qué número es? Fernando de Jesús Corona, número diecinueve. Generalmente, la ubicación es a media cuadra del Parque de los Berros, partiendo del Monumento de Miguel Hidalgo. Es así. No hay pierde entre Bremont y Diego Leño. Y sí, es un lugar de fácil acceso. También, generalmente, cuando son los ciclos de teatro, pues hay áreas muy cercanas en donde uno puede estacionarse. O ir al parque antes de ver la función. O también hay cafeterías aquí cerca. O sea, es como muy cómodo. Incluso, el telón tiene su propia cafetería también. Ah, pues eso es bueno comentarlo, porque incluso si la gente está en el parque y no necesariamente viene a las clases, puede venir a la cafetería. Así es. Exactamente. A visitar la exposición también. Y agregaste un servicio. Sí, bueno, hay exposiciones también, sí. Sí, por lo general, la de los niños, que se monta una en diciembre, otra en julio aproximadamente. Permanece varios meses y pueden visitar. Lo que hacen el trato de los niños. Que podemos encontrar en la cafetería. Exactamente. Oye, pero deja la cafetería. Y las funciones, porque bueno, en un momento comentamos que había también funciones de teatro y no sé si de danza. Sí, bueno, como te dije en un principio, el foro está, funciona a través de... Porca miseria. Yo, si querés, de cuarta memoria. Pero muy, muy poca. Mira, venimos trabajando el foro ya aproximadamente dos años con ciclos, así como en el cine, ciclos de teatro. Entonces, los ciclos fuertes aquí en el telón han sido de teatro para adultos, también otro ciclo de teatro familiar y el otro en donde se trabajan unipersonales. Entonces, nos dirigimos de manera personal con los creadores, los grupos y les abrimos el espacio y de esa manera nos vamos organizando. Pero también está abierto el espacio para cualquier compañía que tenga producciones de formato pequeño. Serán bienvenidos. Entonces, para tu monólogo, ¿no? ¿No harías un no? Pues normalmente cuando paso de dos cervezas empiezo. Está bueno, pero no me importa el escenario. Puedes empezar a triunfar. El viernes pueden ir, vamos a tener un monólogo en Los Álamos, seguramente. Oye, pues está muy bien, la verdad. Entonces, como casi llega al final, nosotros siempre empezamos a despedirnos unos diez minutos antes porque... Pues nuestra capacidad de raciocinio se va como acumulando poco a poquito. Y te acuerdas. Ajá, ya en el momento final llega el clímax y entonces me sale todo. Y entonces por eso los últimos diez minutos son así como... Vas a decir, la última parte del programa es así como... Hay que despedirse con tiempo, ¿no? Porque siempre... ¿No te quieres despedir? Pues sí me quiero, pero me empiezo a acordar de todo. Sí, no puedo. También es como cuando dices, ya a la última y ya me voy, ¿no? Y pues te da a las siete de la mañana y tú sigues. O saludos, o que quieras mandar un saludo. Saludos a todos. Pues sí, este... Bueno, entonces recapitulemos. Hay talleres para niños de pintura, danza, teatro... ¿Qué más había? Títeres. Títeres, si es cierto. También hay un espacio para representaciones escénicas. ¿Cómo dice aquí? Bueno, aquí dicen correcto. Yo lo iba a quemar, pero mejor que te corresponda a ti en la entrevista con el doctor. Ah, sí, claro, sí. Luego que vamos a... ¿Qué pasó? No te digo puras fallas, puras pérdidas. Bueno... ¡México! Eso. Bueno, ok. Ya. Oye, cabrón, me distraje. Este... Nunca me quedé. No puede ser posible. Ah, sí, 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 exacto. Que nos estás entrevistando. Sí, qué buena onda. Oye, aquí era J. ¿Dónde estaba yo? No, pues sí. Sí te acuerdas que te llamas J. Sí, creo que sí. Sí, bueno, esto. Entonces, este, pues cáiganle, traigan a los chiquillos, ¿no? Porque además es, este, harto necesario para que... Bueno, una vez comentábamos, ¿no? De lo urgente de estos tiempos que era mostrarle a los pequeñitos. También es la sensibilidad y la creatividad porque, bueno, pues estamos ya un poco locos y atolondrados, ¿no? Este... Y luego, pues acaban siendo del Partido Republicano y cosas así. Y entonces, este... O del PRI, sí. Pior. Como dicen. Oye, fíjate que... Sería buena idea también que ahora que los papás no sabemos cómo retirar a nuestros hijos de los medios, ¿no? De los teléfonos, de las iPads, de los iPods. Pues es una alternativa, una terapia, supongo, ¿no? Para que los niños dejen los teléfonos y se pongan a crear, ¿no? Tomar un pincel y empiecen a pintar. Creo que eso es interesante y yo creo que es posible que los padres tomemos conciencia al respecto. Y así como esos lugares, yo creo que hay pocos. Aquí en Jalapa, supongo, ¿no? ¿Ustedes qué saben? No, pues... Pues sí, hay varios espacios, ¿no? En los últimos años han abierto varios espacios dedicados, no solo a la presentación de espectáculos o de obra plástica, sino a la pedagogía de las artes. Y a mí me parece que eso ha sido afortunado para la ciudad. Claro. Porque definitivamente esto que tú comentabas, creo que el objetivo que nosotros tuvimos en un inicio y seguimos teniendo es generar espacios en donde pueda el niño, el joven o el adulto tener momentos para entrar en contacto con su universo interior, ¿no? Con su universo personal y creativo de una manera lúdica, de una manera así, como un juego. Es una forma de iniciar en la disciplina. Bueno, finalmente, nosotros lo comentamos cuando inició este proyecto, no sabemos si esos niños o jóvenes o adultos van a en algún momento tomar la decisión de dedicarse de manera profesional, pero finalmente eso es como un último momento, ¿no? Para nosotros lo importante es que estos espacios se abran, se generen en la ciudad, en el país como lugares de convivencia y sobre todo esto de un poco entrar en contacto con tu propio universo, ¿no? Entonces, perdón. Fíjate que, bueno, todos sabemos que Jalapa, mal nombrada a la Atenas Veracruzana, ya no lo es más, ¿no? Ya desde hace muchos años incluso se ve poca producción, ¿no? O sea, poca producción institucional. O sea, obviamente ustedes están creando, están haciendo su lucha, bastante importante, bastante interesante, pero ¿qué pasa con el gobierno, no? Sabemos que los gobiernos pasados dejaron caer mucho las cuestiones culturales y las artes, ¿no? Ateniendo el biofeo, así que no a ese tema no se puede. No, ¿sabes qué quiero preguntarte? Yo lo que quiero preguntarte es si en la actualidad se han acercado, no solamente ustedes, sino que sepan de otros grupos culturales que se han acercado al gobierno y hayan solicitado o hacer mención de este cambio que se maneja a nivel institucional y que básicamente se refiere a la cuestión administrativa, pero estamos, creo, dejando de lado la cuestión cultural, la cuestión artística que creo que es, como lo mencionaba Jaime, ¿no? Creo que es el alma que todavía le queda a los niños, ¿no? Para manifestarse, no solamente con cuestiones electrónicas. Entonces, pues no sé si se han acercado, si ya han visto respuesta por parte de la gente que viene llegando, si algunos de sus compañeros han tenido alguna respuesta al respecto. Sé que la persona que está al cargo del IBEX es un músico, ¿no? No sé si, bueno, ha habido algo entre la banda que está dedicándose al arte de manera institucional, si han buscado puertas, si han tocado puertas o no se han acercado, o de plano no tienen ganas ni de buscarle. Pues. Pues, digamos que el tocar esa puerta, ¿no? La vía institucional, de alguna manera es una, pues eso, es solo una puerta de las tantas. Claro. Curiosamente, los espacios de los que yo ahora tengo conocimiento, que se abren en la ciudad o que están abiertos y funcionando, son espacios de carácter independiente y que nacen por el interés de un colectivo de artistas, que invierten su tiempo, sus ideas, su dinero, ¿por qué no decirlo en ese proyecto? Sabemos que las circunstancias ahora no nos permitirían depender solo de un apoyo institucional. Creo que eso ha sido claro entre los creadores. Y bueno, yo creo que Jalapa es una ciudad muy afortunada porque, bueno, yo sí creo que hay una producción interesante en el tema de artes. Particular, como tú decías. Y que esa puerta institucional, pues, se toca como parte de una práctica, ¿no? En la que tenemos que también conocer, ¿no? Y también saber cómo llegar y cómo acudir a esos recursos. Sin embargo, yo creo que no son la condicionante para generar o mantener un proyecto. Afortunadamente, creo que la ciudad cuenta con creadores con un ímpetu, una fuerza, una convicción y unas ganas de generar su propio proyecto. Y así ves muchos foros ahora funcionando y muchos espacios dando talleres. Y en esto, entonces, pues, al menos para nosotros también ha sido así. Hemos tenido algunos encuentros con las instituciones, proyectos que se han realizado en colaboración y que hemos tenido la fortuna de lograr. No han sido la mayoría de los proyectos que hemos gestionado y creo que, afortunadamente, nunca han condicionado la vida del tema para nosotros. No hemos dependido de eso. Hemos dependido de nuestro trabajo. Claro. Hemos dependido de, obviamente, del vínculo que se genera con la sociedad, ¿no? Con el público que llega, con los padres de familia, con los mismos niños que deciden que quieren venir o no, ¿no? Entonces, así ha sido un poco nuestro camino. Y por lo que he platicado con colegas y con artistas de la ciudad, también ha sido eso, ¿no? Es una puerta solo ahora, pero ya no puedes depender de todo. Es que eso es bueno, ¿no? Porque usted le está demostrando a la gente que está encargada de la administración pública que, pues, no dependen de ellos, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Tenemos el caso rapidísimo, ¿verdad? No quiero dejar pasar lo que nos comentaba precisamente Manuel con el espacio este que le dieron en el mercado Jauregui. Realmente proyectaron una obra interesantísima para Jalapa y para Veracruz y terminaron dándoles una cosa que no correspondía. Y terminaron poniendo su dinero para terminar esa obra, no como ellos hubieran querido, ¿no? Entonces, desafortunadamente eso pasa, y hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, qué bueno que haya este trabajo independiente, ¿no? El trabajo no condicionado por el gobierno para hacer cosas interesantes. Y creo que eso vale la pena. Exactamente. Yo quiero apuntar una cosita. Sí, en la gestión pasada del Instituto para la Cultura, yo creo que para mí me resulta importante resaltar cosas muy positivas. Y hubo una apertura importante, por ejemplo, reabrir las casas de cultura, darle mayor movimiento, los cursos de marketing cultural. Yo creo que hubo una visión interesante. Y también, en el contexto de la gente creadora, también observé mayor cierta movilidad, ¿no? Y me parece importante también resaltar algunas acciones propositivas y positivas también. Que ojalá y continúen. Habría que retomar, ustedes son los indicados, ¿no? Los artistas, como para que les digan, a ver, pónganse, cabrón. Eso. Oye, este, bueno, y ahora, ya para ahora sí, ya ves cómo te digo que uno se empieza... Estás empezando lo bueno. Y eso que manche. Sí, claro. Este, formas de contactarse y de ver lo que están haciendo en el telón, ¿cuáles son? Pues, mira, puede ser a través de nuestro correo electrónico, telonsaladeartes.gmail. También tenemos una página, el telonsaladearte, en Facebook. También a través del teléfono, 2281-513757. Ahí podemos dar informes sobre tanto los talleres, en el momento que haya ya los ciclos de teatro. Este, también se puede reservar a través de todos estos medios. Tenemos Twitter también. Sí. Sí, Instagram. No vino el community manager. No se pega, se pega eso de... A ver, a ver. Y dicen que soy yo. Sí. La mesa, cara. Algo tiene cierto... Bueno, de todos modos, este, cuando subamos el video, ahí en... Ahí ponemos todos los enlaces, ahí los buscamos, ahí en internet. Que no les cobra, porque luego les sale por teléfono. Sí, le cobra. Oye, este, fíjate que... No, no, no. No te había yo comentado. Sí, no. Este, bueno, pues, bueno, muchas gracias. Gracias a Miguel, que estuvo ahí detrás de cámaras. Dentro de unos, será una semana, dos semanas, son los dos años, ¿no? Del show. Ah, están cordialmente invitados. Están cordialmente invitados. Estamos, este, buscando urgentemente a través de... ¿Su lugar? Sí. No, este, a Thor, que mata. Ah, Thor Rivera, sí. Thor Rivera, que es que fue el segundo invitado, pero él entró en la época. O sea, fue el segundo invitado y tocó en vivo y todo. Pero en la época en que era puro radio, ¿no? No le tocó video, entonces quedamos en algún momento que cuando viera video... Porque ya se hizo con Cheo, ¿no? Ya se hizo el año pasado. Con Abril Ruiz Valencia y Abril. Y tal, la hemos estudiado también con nosotros. Exactamente. Y Miguel también tiene que tocar. Va a tocar también. O sea, entonces, este... Pues el año pasado, ya ni siquiera acabó el programa, imagínate. Llegó un momento en que dijo, ya acaba tú. Así estuvo de bueno el aniversario. Está censurado ese. Sí, esa parte no se vio, pero ya, o sea, al final ya nada más estábamos Abril y yo y todo el mundo estaba ya así hasta atrás, ¿no? No sé, yo me fui. Todos los... Ah, todos los de tal, lo de todo. Ah, bueno, Miguel, ¿no? Miguel estaba en la cámara, pues tenía que estar más o menos sobrio, ¿no? Por eso les... Pero ya nada más. Yo estaba ya al final grabando así. La esquina, ¿no? Estirada. La bruja de Blaine, de segunda parte. Sí, ya en un momento ya, este, Abril, ya nos quedamos viendo. Como el meme ese del travolta que está así, ¿no? Y ahora qué onda, ya todo el mundo estaba en el patio, ya saben, echando humos raros. Y bueno, entonces, este... Pero ahí les avisamos cuándo será y en dónde, porque ya no nos quieren recibir muy bien. No, ya no. Se ponen muy pesados ustedes, muy punks. Y, pero bueno, este... Buena onda que cumplimos dos años. Buena onda ustedes que nos aceptaron. Gracias, Atenea. Ya si te corren, es... Es culpa tuya, ¿no? Tú ya sabías de qué se trataba. No tengas la que no. No tengas la que no. Atenea no dice nada, siempre conozcando palabras. No, claro. Muy bien. Bueno, gracias, ¿no? Entonces, ahí les dejamos para también para la próxima la entrevista que realizó aquí Don Señor, este... Muy bien hecha, por cierto. Sí, sí le dio el libro. Sí. No como en otras ocasiones. No acabas de darte lo que... Este... Bueno, gracias, gracias, Miguel. Buena onda y hasta la próxima. Buena onda y hasta la próxima.